¿Qué es la Torah? Por la doctora Jolisa Alewain. Dedicación. Para Alan, que siempre ha sido mi más grande alentador. Contenido. Introducción y glosario. Número 1. ¿Qué es la Torah? Número 2. Equivalencia de expresiones. Número 3. ¿No son los mandamientos de Jesús nuevos los antiguos? Número 4. La Torah es la menorá en ti. Número 5. Excavando más profundo. Número 6. ¿No es la Torah solo para los judíos? Número 7. Probando todo junto. Espíritu, alma y cuerpo. Apéndice A. Preguntas para revisión acerca de la autora. Introducción. ¿Qué es la Torah? Si tú estás leyendo este libro, lo más seguro es que has estado escuchando esta palabra por familiares o amigos. Y lo más probable es que no eres judío. O tal vez te estés preguntando por qué esta palabra judía siempre sale en las conversaciones. Cuando sería más fácil llamar a las escrituras por el nombre que es más familiar para todos los cristianos. La Santa Biblia. Este libro explica el por qué es de mucha ayuda el referirse a una sección específica de las escrituras como Torah. Ya que para entender muchos pasajes difíciles en el Nuevo Testamento o hasta a los profetas, los salmos del Antiguo Testamento dependen del entendimiento del lugar que tiene la Torah como la ley de Moisés en su contexto histórico. Por ejemplo, ¿por qué Jesús le dice a la mujer en el pozo que la salvación es de los judíos? Los judíos han mantenido y guardado la Torah por miles de años. Y Zacarías profetiza de un tiempo en que gente justa de todas las naciones buscarán a un judío para dirección en encontrar su camino hacia Jerusalén. Y muchos pueblos y naciones poderosas vendrán a Jerusalén para buscarme e implorar mi favor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, cuando lleguen esos días, diez hombres de diferentes naciones y lenguas se aferrarán al manto de un judío y le dirán, Tal vez mirando a las escrituras antiguas desde la perspectiva judía de Jesús, explicará su declaración concerniente a la salvación y la profecía de Zacarías de dirección de unidad espiritual entre judío y gentil. Con esta dirección, generalmente, nuestro objetivo será de Definir la Torah Definir la naturaleza de la Torah Identifica a quién es dada la Torah y en quién es sellada Establecer qué es el nuevo mandamiento no es antiguo, sino desde el principio Génesis 1.1 Explicar qué es la Torah Es para el proceso de perfeccionar a toda la casa de Israel, todos los que se sujetan a los mandamientos del pacto y al Shabbat Identificar a Jesús como la palabra viva encarnada Reconocer la necesidad de que el cuerpo humano, como lámpara, ceda a la gran luz de la Torah espiritual Definir e identificar expresiones equivalentes como Estatuto Literalmente, literalmente, pacto renovado La palabra hebrea para nuevo, hadash, también significa renovado, de la misma forma que aplicamos al adjetivo a la nueva luna Su apariencia Su apariencia es simplemente renovada cada mes Por la misma razón, Jeremías 31.31 define los términos del nuevo pacto La Torah será escrita en el corazón de la gente de Dios No es una nueva Torah, pero la antigua Torah renovada es una forma dinámica por el trabajo de Yeshua, un mejor mediador que Moisés Yok Im, ordenanzas de la Torah, que no tienen una explicación lógica La única explicación es de que sean santos porque yo soy santo Equivalencia de expresiones Una equivalencia de expresión explicará una cierta expresión de una palabra o frase No es exactamente la misma, pero equivalente en esencia Tal vez sea una descripción o una definición metafórica Hermenéutica Métodos de interpretación bíblica aplicadas a ciertas reglas aceptadas de interpretación Menorá Un candelabro Específicamente el candelabro de siete brazos que se encontraba en el lugar santo del tabernáculo Mishnah La ley judía oral que tradicionalmente se cree que fue transmitida desde Moisés Yeshua la mayoría de las veces apoyaba la ley oral de la casa de Gilel Pero él rechazó la mayoría de la ley oral de Shammai Estas eran las dos escuelas predominantes de los fariseos en el primer siglo Sus métodos de determinar la validez de la ley oral Era juzgar si dejaba de lado un mandamiento escrito en favor de una tradición de hombre Mishpatim Im Juicios Los Mishpatim generalmente tratan asuntos éticos o ley moral Son lógicos y la razón detrás de ellos son fáciles de entender Moed o Moedim Se refiere a las estaciones y las fiestas señaladas de Israel Pascua Panes y levadura Primicias de la cebada Primicias del trigo Pentecostés Trompetas Día de expiación Y tabernáculos Nefesh Manojo de apetitos Deseos Emoción E intelecto Rebe O rabí Un líder espiritual judío o un maestro Talmud El cuerpo más grande de la ley judía Y comentarios que contiene la Mishnah Gemara Y la tosefa Tanaj Antiguo testamento Es un acrónimo para Torah Nevim Y ketubim Es decir Ley Profetas Y escritos La división antigua de las escrituras hebreas Los libros de la Tanaj Son los mismos de las Biblias cristianas Solo que en diferente orden Toraj Los primeros cinco libros de la Biblia Mal entendida como ley en las traducciones La Torah es con más precisión enseñanzas e instrucciones de Dios Contiene temas como ciencia, historia, procedimientos sacerdotales, estatutos civiles, ordenanzas, salud, agricultura, mandamientos, profecías, Oraciones, ganadería, arquitectura, derechos cívicos y muchos más La raíz de la palabra hebrea Torá viene de la palabra hebrea Yara Que significa dar en el blanco Torá también es usada para referirse a toda la Biblia hebrea Hasta el significado más pequeño Un procedimiento Torá es usada por los judíos mesiánicos para referirse a toda la Biblia De Génesis a Apocalipsis Porque la Torá es la fundación de toda la escritura Los profetas hacían regresar a Israel a la Torá Los salmos nos enseñan a amar la Torá De la manera que el rey David la amó Los escritos nos enseñan las consecuencias de abandonar la Torá Y las recompensas de regresar a ella El Nuevo Testamento trae a la Torá a su completo significado en la persona de Yeshua el Mesías Y mucho del Nuevo Testamento cita a la Tanaka Yeshua El nombre hebreo de Jesús Que significa salvación Capítulo 1 ¿Qué es la Torá? Torá es una palabra que mucha gente conoce Pero que muy pocos entienden su significado Lo cierto es que la palabra Torá tiene más de un significado Por lo que es de mucha ayuda conocer el contexto En el que es usada Y por quién Brevemente La Torá escrita es definida como La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que la Torá es mencionada directa o indirectamente en el Nuevo Testamento Como 350 veces El número de la concordancia Strong de Torá es H8451 Y se deriva de la raíz Yara Número de concordancia de Strong H3384 Que es definida como A Tirar Lanzar B Lanzar Poner Establecer C Disparar flechas D Arrojar agua Lluvia Desafortunadamente Muchas de las traducciones en español La traducen como ley La cual es una traducción limitada de la palabra hebrea La raíz de la palabra Torah Yara Es muchas veces usada en el Antiguo Testamento Y la raíz no es traducida como ley Sino como enseñanza Lanzando flechas para dar en el blanco exactamente Interesantemente Interesantemente El significado más claro de Torah es Instrucción dirigida Pero también denota Instrucción profética E instrucción profética para la era mesiánica De acuerdo al léxico Como para reforzar el significado de Torah La palabra Torah es mencionada más frecuentemente en el libro de los Salmos El libro más alentador de todos los libros La palabra Torah es mencionada 35 veces en los Salmos El libro de Proverbios nos da un ejemplo del aspecto tierno de la Torah Que connota un maestro amable No un carcelero o juez Hijo mío Cumple el mandamiento de tu padre Y no te apartes de la enseñanza Torah de tu madre Proverbios 6.20 La Torah también significa Los primeros cinco libros de la Biblia Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Los nombres hebreos de los cinco primeros libros Están basados en la primera palabra O frase de cada libro Por ejemplo Bereshit Génesis Literalmente traducido como En el principio Para el tiempo en el que el Nuevo Testamento fue escrito La Torah era referida como Moisés Y partiendo de Moisés Y siguiendo por todos los profetas Comenzó a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él Lucas 24.27 Yeshua, Jesús Explicando su ministerio a sus discípulos En referencia a Moisés También incluye enseñanzas de los profetas Y toda la escritura Mientras que los cristianos se refieren a esta colección de libros Como el Antiguo Testamento Los judíos llaman a la misma colección Tanak Que es un acrónimo hebreo de La ley De Torah Los profetas N. Nebim Los escritos K. Ketuvim Mientras que los libros son idénticos En las Biblias judías Y cristianas La organización de los profetas Y los escritos Que le siguen a la Torah Son distintos A veces Si una persona judía Dice Torah Él se refiere a toda la Tanakh O Antiguo Testamento Una de las razones Es porque todos los profetas Dirigían a Israel A regresar a la Torah En arrepentimiento Regresar a Dios Y los escritos Como los salmos Les mostraba a Israel Como amar la Torah Como el Rey David Una figura profética De Yeshua El Antiguo Testamento O Tanakh Son las escrituras Que Yeshua Y la Iglesia Primitiva Usaban Para predicar El Evangelio A pesar de que Es muy fácil Ver como El Nuevo Testamento Directamente Menciona La Tanakh Porque muchas de las traducciones Ponen las citas En mayúsculas Muchos de los eruditos Están de acuerdo Que el 85% Del Nuevo Testamento Directa O indirectamente Hace referencia A la Tanakh Para los de escritura O habla hebrea O judíos Que estudian la Tanakh Fielmente Las menciones En el Nuevo Testamento Son fáciles De identificar Como un ejemplo De una pista Para una persona Que habla hebreo Que sabe Que la raíz de Torah Es Yara Darle al blanco Como una flecha El apóstol Juan Habla de un jinete En un caballo blanco En el libro De Apocalipsis 6 Que tiene un arco Que dispara flechas La palabra hebrea Para las dos palabras Arco Y arco iris Son la misma Una flecha En hebreo Es Yetz Que significa Dividir Por lo que El lector Tiene dos imágenes Que conectan La palabra de Dios La Torah La flecha La flecha Es como una espada Que el jinete Del caballo rojo Lleva La espada Yerev Es un instrumento fluido Que tiene la connotación Espiritual De dividir La palabra De verdad Correctamente Pero la raíz Hebrea Yara H2717 Es Segar Tomen La espada Del espíritu Que es La palabra De Dios Efesios 6 17 Ciertamente La palabra De Dios Es viva Y poderosa Y más cortante Que cualquier espada De dos filos Penetra Hasta lo más Profundo Del alma Y del espíritu Hasta la médula De los huesos Y juzga Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Hebreos 4 12 Estas dos plagas De arco Y espada Son juicios Sobre aquellos Que han desafiado La palabra De Dios En Apocalipsis Y alude A lo mismo La Torah Las instrucciones Y enseñanzas De Dios Mientras que Los seres humanos Pueden juzgar Por fuera A alguien En la obediencia A la palabra De Dios Solo el espíritu De Dios Puede juzgar Al que ama A la Torah Por adentro En las palabras Finales De la Torah Moisés Les advierte A los israelitas Que la Torah Debe de ser Bienvenida Como el rocío Sobre el césped Sediento De la misma forma En las palabras Finales Del Nuevo Testamento El apóstol Juan Les advierte A los discípulos De Yeshua Que la palabra Aún Tiene que ser Bienvenida Como el rocío Sobre el césped O juicio Vendrá Sobre aquellos Que no ponen Esfuerzo En darle Al blanco A las instrucciones Del padre O de tomar Del rocío De la palabra Yeshua También monta Un caballo En juicio Está vestido De un manto Teñido En sangre Y su nombre Es El verbo De Dios Apocalipsis 19 13 El apocalipsis Profetizado Por Moisés Por abandonar La palabra De Dios En Deuteronomio Es repetido En el apocalipsis De Juan Él declara El fin Desde el principio El jinete Del caballo Blanco Lleva una corona Además del arco Yeshua También viene En un caballo Blanco Luego vi El cielo Abierto Y apareció Un caballo Blanco Su jinete Se llama Fiel Y verdadero Con justicia Dicta sentencia Y hace la guerra Sus ojos Resplandecen Como llamas De fuego Y muchas Y además Ciñen su cabeza Lleva escrito Un nombre Que nadie Conoce Sino solo Él Apocalipsis 19 11 Y 12 ¿Es esto Otra pista De la Torah? Con esplendor Y majestad Ciñete La espalda Oh valiente Con majestad Cabal va victorioso En nombre de la verdad La humildad Y la justicia Que tu diestra Realicen gloriosas Hazañas Que tus agudas flechas Atraviesen el corazón De los enemigos Del Rey Y que caigan Las naciones A tus pies Salmo 45 Del 3 Al 5 Los temas Nuevamente Están conectados Reinado Espada Flechas Juicio Y enseñanza De la palabra Para el que busca La verdad Y la justicia Es una bella Imagen Del regreso Del Mesías Quien enseña La palabra De Dios Y sacia La sed De aquellos Que aceptan Su palabra Como rocío Para los enemigos Del Rey Su rechazo De la palabra Saca Una flecha Afilada Capítulo 2 Equivalencia De expresiones En la hermenéutica Tanto el cristianismo Como en el judaísmo Tiene una similar Técnica de interpretación Llamada Equivalencia De expresiones Equivalencia De expresiones Explicará Cierta expresión De la comparación De cierta palabra O frase No es exactamente Lo mismo Pero equivalente En esencia Tal vez sea Una definición Metafórica De descripción Walter C. Kaiser Jr. Y sus textos Académico De exégesis Bíblica Son buenas fuentes Que explican Cómo detectar Equivalencia De expresiones Una explicación De un ejemplo De cómo aplicar La equivalencia De expresiones Se encuentra En el apéndice A Es importante Leer todo El pasaje Para contexto Ya que otra Regla De exégesis Bíblica Es que Contexto Lo es todo Una regla Que es muy común Para los dos Judaísmo Y cristianismo Es la regla De mención Completa Esto involucra Compilar Todo el contexto En el que una palabra O frase Aparece Y luego Compararlas Para un enlace Temático De significado En el judaísmo La regla Es llamada Dabar Ilmad Me animó Explicación Obtenida De contexto El contexto Total No solamente La mención Aislada Debe de ser Considerada Para un exégesis Correcta Explicación Obtenida De un contexto Está relacionada Al método Cristiano De mención Completa Una buena Manera De usar Este método Es usar Una concordancia Para buscar Una palabra Te dará Una lista De todas Las veces Que la palabra Ha sido Usada En la Biblia Reconciliando Las palabras De la Tanaj Y el Nuevo Testamento Brick Harashah Nuevo pacto Es más avanzado Ya que una palabra Griega Tendrá una palabra Equivalente En el hebreo Sin embargo Lea cada uso En contexto Si hay un uso Consistente De la definición De una palabra Que se sostiene A través De la mayor Parte del texto Entonces La expresión Quizá Sea Equivalente Cuando se trata De Torah Sin embargo La expresión Equivalente Es increíblemente Fácil De encontrar El padre No quiere Que sus hijos Luchen Con su palabra Si algo Es importante Para el padre Es que sus hijos Aprendan Sus instrucciones Para que puedan Darle al blanco Acertadamente Si bien Algunas veces Los ejemplos Están Dispersados A través De la escritura Con frecuencia Se encuentran Dentro del mismo Capítulo O verso Él promulgó Un decreto Para Jacob Dictó Una ley Para Israel Ordenó A nuestros Antepasados Enseñarlo A sus descendientes Para que Los conocieran Las generaciones Venideras Y los hijos Que habrían De nacer Que a su vez Los enseñarían A sus hijos Así Ellos Pondrían Su confianza En Dios Y no se Olvidarían De sus Proezas Sino Que cumplirían Sus mandamientos Así No serían Como sus Antepasados Generación Obstinada Y rebelde Gente De corazón Fluctuante Cuyo Espíritu No se mantuvo Fiel a Dios La tribu De Efraín Con sus Diestros Arqueros Se puso En fuga El día De la batalla No cumplieron Con el pacto De Dios Sino que Se negaron A seguir Sus enseñanzas Salmo 78 Del 5 Al 10 Arcos Disparan Flechas De la Torah Espiritual Para el perverso La trayectoria De las flechas Son para juicio Para el justo El testimonio De la Torah De Yeshua Tiene Una trayectoria Destinada A sanar El Salmo 78 De arriba Es un racimo De palabras Familiares Proverbio 6 20 Establece Que la Torah Torá es algo Es algo relacionado A las enseñanzas De una madre Hijo mío Cumple el mandamiento De tu padre Y no te apartes De la enseñanza Torá De tu madre Dentro de este mismo Dentro de este mismo verso El mandamiento Del padre Está vinculado A la Torah De la madre Los 10 mandamientos Especifican Que uno debe honrar Padre Y madre Porque ellos son dos Pero son una carne El padre Demuestra El aspecto Severo De la Torah El mandamiento Pero la madre Demuestra El aspecto Nutritivo De la enseñanza Hay beneficios Por la obediencia Y consecuencias Por la desobediencia A los mandamientos De Adonai Esto aplica A los dos hijos Joven Y viejo Hijos de padres Terrenales E hijos Del padre De arriba Nosotros tenemos Una buena lista De palabras relacionadas Mandamientos Torá Obras de Dios Testimonio Mientras leas Más referencias Aumentarás A la lista Palabras O expresión Verso Referencia Mandamiento Salmo 78 5 al 40 Proverbio 620 Torá Salmo 78 5 al 40 Proverbios 620 Testimonio Salmo 78 Del 5 5 al 10 Obras de Dios Salmo 78 Del 5 Al 10 Examina el siguiente pasaje Y añade más expresiones Equivalentes En el cuadro anterior Cuánto amo yo tu ley Torá Todo el día medito en ella Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque me pertenecen para siempre Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos Tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra No me desvío de tus juicios porque tú mismo me instruyes Cuán dulces son a mi paladar tus palabras Son más dulces que la miel a mi boca De tus preceptos adquiero entendimiento Por eso ahorrezco toda senda de mentira Tu palabra es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Salmo 78 Del 5 al 10 El Salmo refuerza la verdadera definición de la Torá Enseñanza e instrucción El salmista teje en la metáfora de Torá como un maestro Declarando que le da más revelación que un maestro de cosas terrenales Hay un pasaje en Galatas que también alude a la esencia de la enseñanza de la Torá Antes de venir esta fe la ley nos tenía presos encerrados hasta que la fe se revelara Así que la ley Torá vino a ser nuestro tutor Paidagogos Encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe Pero ahora que ha llegado la fe ya no estamos sujetos al guía Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús Galatas 3 Del 23 al 26 El léxico define paidagogos como un tutor, guardián o guía de jóvenes Dentro de los griegos y los romanos el nombre era aplicado a esclavos de confianza que estaban a cargo de la tarea de supervisar la vida y la moral de jóvenes que pertenecían a una clase alta A los jóvenes no se les permitía salir fuera de la casa sin ellos Antes de llegar a la edad adulta El diccionario expositivo Vine del Nuevo Testamento sin embargo contrasta el trabajo de un maestro Torá con un tutor de estos versos específicos Aquí la idea de instrucción está ausente En esta y en las palabras relacionadas La idea es de entregar, disciplinar más que nada impartir conocimiento El paidagogos no era el instructor de niño Él ejercía una supervisión general sobre él y era el responsable de su moral y bienestar Entendiendo esto paidagogos es usado apropiadamente con mantenido en la palabra y callarse mientras que entender es equivalente a maestro introduciendo una idea completamente desconocida al pasaje y trae el argumento del apóstol a confusión Pablo describe a la Torá escrita como guía ética para mantener a una persona protegida hasta su madurez Cuando él esté crecido en la Torá espiritual él podrá funcionar independientemente El estudiante bajo tutor no tiene opción pero el estudiante que realmente ha aprendido e interiorizado el espíritu de la instrucción se ha convertido en ellos Él obedece los mandamientos del maestro sin coacción como dijo Yeshua Si me amas guardas mis mandamientos La explicación de Pablo es clara cuando es comparada con el salmista Porque el que ha amado el mandamiento es porque ama al padre y ha superado a un maestro que solo enseñó la ética de la Torá sin el espíritu de la Torá que se caracteriza por el amor Un ejemplo de esto es el proceso que atraviesan los niños cuando aprenden matemáticas Un maestro de primer grado enseña al estudiante que uno más uno es igual a dos Luego que esta información ha sido internalizada y usada La fórmula es menos contada más sabida El estudiante ya no necesita más al maestro como guía para dar la información Cuando el niño llega al punto en el cual él o ella simplemente ven dos cosas y percibe uno más uno es igual a dos sin tener que analizar la información La información es parte del niño Se convierte en parte de quién es el niño no lo que cuenta El maestro de primer grado pasa a la memoria del niño pero la información nunca cambia El niño intrínsecamente sabe lo que presenta el exterior Salmo 119.97 declara ¿Cuánto amo yo tu ley? Torá Establece las bases para la declaración que sigue en contexto Dentro del contexto Hay varias expresiones equivalentes Mandamientos Tus testimonios Tus preceptos Tu palabra Tus ordenanzas Tus palabras Hay espacio en el cuadro para añadir nuevas equivalencias Equivalencias de expresiones explicará cierta expresión de la comparación de cierta palabra o frase No es exactamente lo mismo pero equivalencia en esencia Tal vez sea una definición metafórica de descripción Por ejemplo Estos mandamientos que yo te mando hoy las escribirás en los postes de las puertas de tu casa y en tus entradas Deuteronomio 6 Del 6 al 9 Poste de la puerta Igual a entrada Las dos palabras representan una abertura a una morada Ambas literal y espiritual por lo que son expresiones de equivalentes Una pequeña Una grande Tu palabra es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Salmo 119 105 El mandamiento es una lámpara La enseñanza es una luz y la disciplina es el camino de la vida Proverbios 6 23 Mandamiento es igual a lámpara Enseñanza es igual a luz El mandamiento enfoca la luz de la Torah en un ser humano por lo que la Torah como luz es mayor Difusa e intangible Pero la Torah en un ser humano se convierte en lámpara A pesar que es más pequeña la luz de la lámpara es más práctica e útil en el mundo creado Esta es la explicación del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias Apocalipsis 1.20 Yo, Juan, escribo a las siete iglesias que están en la provincia de Asia Gracias y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono Apocalipsis 1.4 Estrellas igual a ángeles mensajeros de las siete iglesias Siete lámparas igual a siete iglesias El que es y que era y que ha de venir siete espíritus delante del trono Es aquí donde es importante tener cuidado al aplicar expresiones equivalentes usadas a la ligera Uno se va a ver tan tentado de decir que las siete iglesias son Dios que sería tonto Sin embargo la equivalencia está demostrando relación entre las cosas citadas Si el espíritu está en las siete iglesias son lámparas en la tierra de la misma forma que Yeshua es lámpara Un discípulo de Yeshua toma lo que es espiritual Su palabra obedece la palabra en amor y luego se puede convertir en luz para otros Una estrella como una lámpara es más visible en la oscuridad Otro racimo de palabras surge en estos versos de Apocalipsis y Proverbios 6.23 Torá Palabra Mandamientos 7 Espíritus de Dios 7 Asambleas Cada una de estas palabras está relacionada de alguna forma a la menorá a la lámpara de siete brazos Usando contexto completo es fácil de ver que el padre nunca pretendió que su palabra meramente sea el tutor pero el maestro de sus hijos Él quiere que sus hijos perciban la relación espiritual de su palabra al lado de lo físico En efecto la palabra viva Yeshua Hijo Si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos Juan 14 15 El que me ama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él El que no me ama no obedece mis palabras pero estas palabras que ustedes oyen no son mías sino del padre que me envió Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes Pero el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho Juan 14 del 23 al 26 Esto suena muy parecido al Salmo 119 que enfatiza al Espíritu Santo como el maestro de la palabra cuando el discípulo se olvida de la palabra entonces el Espíritu le hace recordar y le enseña todas las cosas Irónicamente la palabra hebrea para decir cosas es Debarim que es el quinto libro de la Torah Debarim Deuteronomio después de los Salmos el libro de Deuteronomio es el libro que más menciona la Torah lo menciona más que cualquier otro libro de la Torah misma Yeshua usa un juego de palabras ya que en hebreo Debarim significa las dos palabras y cosas La Torah es algo que requiere el trabajo del Espíritu Santo en orden de hacer a la persona una morada deseada para el padre y su hijo es muy evidente cuando una persona vive una vida separada de la palabra como también es evidente cuando una persona obedece la palabra sin el Espíritu y el padre no podrá morar en él Hermenéutica Métodos de interpretación bíblica aplicando reglas aceptadas de interpretación Capítulo 3 ¿No son los mandamientos de Jesús nuevos sino los antiguos? Buena pregunta Yeshua no dejaría una pregunta tan importante sin respuesta Hijos que son discípulos amados de la palabra nunca se conformarían a la obediencia forzada de un tutor Ellos desearían guardar los mandamientos del padre por una relación de amor Juan les escribe a los discípulos de Yeshua sus deseos Mis queridos hijos les escribo estas cosas para que no pequen pero si alguno peca tenemos ante el padre a un intercesor a Jesucristo el justo Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros sino por los de todo el mundo ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos El que afirma lo conozco pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad En cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra De este modo sabemos que estamos unidos a Él el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió Queridos hermanos lo que les escribo no es un mandamiento nuevo sino uno antiguo que han tenido desde el principio Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron Por otra parte lo que les escribo es un mandamiento nuevo cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera Primera de Juan 2 del 1 al 8 Porque casi siempre los hijos malentienden el lenguaje en el que escribe Juan es simple y amoroso La palabra debe de ser la fundación de acción en una relación de amor entre el Padre y sus hijos e hijas La acción está modelada siguiendo el camino que Yeshua caminó sin culpa en referencia a la Torah Yeshua caminó de acuerdo al mandamiento antiguo desde el principio Él lo hizo como una pista equivalente Juan pone la frase desde el principio Bereshit en el principio es la primera palabra en la Torah ¿es ese el único significado al principio? Sigue leyendo y en Génesis 1-2 el Padre identifica lo que se movía mucho antes de la creación física obedeciendo sus mandamientos La tierra era un caos total las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas Génesis 1 el 2 al 4 La Torah es una luz y el mandamiento es una lámpara en el principio la voluntad de Elohim era tener una gente que caminara en su espíritu separando la luz de la oscuridad en obediencia a sus mandamientos por amor El libro de Romanos está repleto del juego de palabras entre la Torah de Dios y la Torah de la carne la Torah del Padre es una luz y sus mandamientos es una lámpara pero la enseñanza de la carne es oscuridad y sus caminos nos llevan al pecado y muerte Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor En conclusión con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado Romanos 7 25 La Torah del Creador no es un nuevo mandamiento sino una palabra antigua sin embargo Juan escribe por otro lado yo les escribo un nuevo mandamiento a ustedes el cual es verdad en él y en ti porque la oscuridad está pasando y la verdadera luz está ya brillando como Juan puede decir que el mandamiento es antiguo y nuevo al mismo tiempo a través de la obra de Yeshua el mandamiento es nuevo y fresco a través del espíritu del Mesías que se movía en la faz de las aguas el espíritu se mueve el mandamiento sale y la palabra es vista en el mundo físico un mundo confundido en oscuridad y separado de la luz de la Torah cuando la luz brilla el mundo es recordado que la vida está en la obediencia de su creador esta es la verdadera luz los que guardan mandamientos inspirados por el espíritu guardar los mandamientos del creador en la carne no trae luz pero cuando el espíritu santo se mueve en estos vasos de barro para hacer lámparas la creación física brilla en obediencia como reasegurando la fidelidad de Yeshua Juan escribe nuevamente el mandamiento desde el principio y ahora hermanos les ruego que nos amemos los unos a los otros y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo sino el que hemos tenido desde el principio en esto consiste el amor en que pongamos en práctica sus mandamientos y este es el mandamiento que vivan en este amor tal como ustedes lo han escuchado desde el principio es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano el que así actúa es el engañador y el anticristo segunda de Juan uno del cinco al siete Juan da un punto adicional Yeshua vino en la carne a pesar de que el Mesías era la palabra de espíritu en el principio Juan uno él vino a la creación como un ser físico negar que el Mesías es los dos espíritu y carne es negar el evangelio el cual es que el Mesías vino en la carne a salvar a salvar las almas de todos judío y gentil hacerlo a él solamente un ser espiritual negaría la resurrección física del Mesías hacerlo a él solamente un hombre es nuevamente negar la palabra espiritual que es Yeshua el Mesías se necesita los dos para poder proclamar el evangelio de la misma manera proclamar un mandamiento físico separado del espíritu es quitarle su esencia y dejar un caparazón vacío es una cáscara que rápidamente se desintegrará cuando el tutor mira hacia otro lado hacer el mandamiento solo espiritual es negar que toma trabajo de obediencia con el espíritu para que haya vida en el mandamiento fe sin obras está muerta por ejemplo si yo he estado casada por muchos años y un día le digo a mi esposo amor mi espíritu está verdaderamente enamorado de ti pero con mi cuerpo yo quiero estar con otro hombre entonces ¿cuánto tiempo puede durar esa relación? nosotros amamos a nuestros esposos con espíritu alma y cuerpo es una relación exclusiva que crece porque aprendimos lo que le agrada al otro le damos valor a ese compañero de pacto no a otro y consideramos las necesidades y deseos del otro no solamente los propios es lo mismo en guardar mandamientos es un lugar de reunión donde la persona puede conocer el deseo del novio y crecer aprendiendo lo que a él le agrada no habrá camino si yo hago lo de la relación solo espiritual y con el cuerpo sirvo a los deseos de mi propia carne hacer eso es engañarme y caminar en el espíritu del anticristo esto sería un abuso terrible de un gran don de ambos espíritu y carne a la humanidad el ojim el primer nombre de dios usado en la escritura como el creador capítulo 4 la torah es la menora en ti porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza torah es luz proverbios 623 enseñanza 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 sí este es el mensaje de la torah no es cualquier enseñanza sino las instrucciones del padre para que sus hijos puedan identificarse con él pero no hemos escuchado a la gente decir que nadie puede guardar la ley todos hemos tenido experiencia de armar cosas que dice algún ensamble requiere pero las instrucciones parecen completamente sin relación a las piezas y herramientas en el paquete aparte del problema obvio del creador de dar deliberadamente instrucciones que él sabía sus hijos serían incapaces de seguir piensa acerca de qué enseñanza e instrucción realmente significa eso sugiere que todos estamos en el proceso de aprendizaje bueno aleluya Yeshua nunca ordenó a sus discípulos de guardar la Torah a la perfección él les ordenó a ellos hacer discípulos un discípulo es un estudiante alguien que está aprendiendo un discípulo nunca deja de aprender la gracia es suficiente cuando nuestro aprendizaje o motivación se queda corto que con seguridad sucederá nota con atención las instrucciones de Yeshua sobre la luz del mundo ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón por el contrario se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al padre que está en el cielo el cumplimiento de la ley no pienses que he venido a anular la ley o los profetas no he venido a anularlos sino a darles cumplimiento les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido todo el que infrinja un solo de estos mandamientos por pequeño que sea y enseñe a otros a hacer lo mismo será considerado el más pequeño en el reino de los cielos pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos Mateo 5 14 al 19 Yeshua no dice que todo se haya cumplido si fuera así nosotros ya estaríamos luciendo esas vestiduras de justicia sin embargo Yeshua si dice que son importantes los dos aprender y enseñar los mandamientos de la luz la Torah es algo porque esforzarse con el poder del Espíritu Santo hasta que Yeshua regrese hasta ese día al igual que los antiguos israelitas la Torah es justicia para ti no es tu justicia sino la de Yeshua tú simplemente estás caminando en sus pasos que el camino antes que tú desde antes de la fundación del mundo la justicia no se origina del individuo sino de los siete espíritus del Mesías Isaías 11 1 y 2 que él deja con sus hijos para enseñarles Teuteronomio 24 14 a pesar de que hay versos en las escrituras que dicen que el hombre justo será recompensado la visión judía es que el hombre totalmente malvado tiene características del justo por ejemplo el rey Herodes estaba fascinado con los enseños una secta estrictamente observante sin embargo la forma judía de ver esto es que el malvado será recompensado por su justicia en este mundo pero para aquellos que toman la justicia de Dios la recompensa será en el mundo por venir esto no se debe confundir con las bendiciones inherentes en obedecer la palabra en esta vida para un estudio más profundo de los siete espíritus del Mesías trabajando en la creación las siete fiestas de Israel y las siete iglesias del apocalipsis ver el libro de la autora el evangelio de la creación libro de trabajo capítulo 5 excavando más profundo este estudio de la torá hasta ahora se ha enfocado meramente en las escrituras que pueden ser encontradas en cualquier escuela dominical del nuevo testamento que usualmente contienen los libros de los salmos y los proverbios hay muchas más riquezas de ser encontradas excavando profundo en la tanaj y en la fundación del nuevo testamento la torá misma dice este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni esta fuerza de tu alcance no está arriba en el cielo para que preguntes quien subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo tampoco está más allá del océano para que preguntes quien cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos los traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo no la palabra está muy cerca de ti la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas Deuteronomio 30 del 11 al 14 la Torah refuerza las expresiones equivalentes mandamiento y palabra si alguna medida del espíritu de Dios está dentro de cada individuo que es lo que diferencia a un ser humano de una bestia entonces hasta la persona más malvada tiene un brillo dentro que anhela la palabra de Dios está en cada corazón pero sea que ese brillo de luz sea cultivado depende de las decisiones del corazón de cada individuo lo que aquel individuo escucha dice y planea en su corazón a medida de que la semilla crece para obras de dos reinos el reino de la carne como la bestia o el reino del espíritu de arriba que es la imagen en el cual el hombre fue creado y destinado vienen días afirma el Señor en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo afirma el Señor este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel afirma el Señor pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Jeremías 31 31 al 33 El Nuevo Testamento o Nuevo Pacto frecuentemente es visto como algo completamente nuevo en el plan de Adonai para el hombre sin embargo en hebreo nuevo no siempre significa algo completamente nuevo sino renovado por ejemplo la palabra hebrea para mes es Hodesh y el tiempo de la nueva luna es Rosh Hodesh pero es una luna completamente nueva o nuestra perspectiva de ello las palabras hebreas para Nuevo Pacto es Brit Harasha Strong 1285 y 2319 que especifican que el principio de la relación de pacto continúa la palabra Hadashah significa nuevo o renovado desde el contexto Jeremías está hablando de un pacto renovado no es la Torah la que cambiará pero los corazones de su gente la relación de esposo y esposa es usada para demostrar la atracción del corazón a la palabra del pacto Ezequiel también habla de este nuevo pacto del corazón añadiendo que es el espíritu el que hará la diferencia los sacaré de entre las naciones los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra los rociaré con agua pura y quedarán purificados los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías les daré un nuevo corazón y les difundiré un espíritu nuevo les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su dios Ezequiel 36 24 28 Es una cosa estar llenos del Espíritu Santo pero de acuerdo al fundamento de los profetas ¿qué es lo que el Espíritu dentro del hombre debe hacer? El Espíritu Santo dentro del hombre anhela los mandamientos espirituales de su padre o como escribió Jeremías lo anhela como la atracción fiel de una esposa a su esposo de hecho la atracción y el poder del amor son tan fuertes que impulsa a la gente de Dios a caminar en sus ordenanzas y estatutos cuidadosamente que son los detalles más finos de la Torah wow con el poder y la enseñanza del Espíritu Santo vida de pacto del Antiguo Testamento está lleno de una vida renovada así como Juan escribió es un nuevo mandamiento al igual que el viejo aún en el contexto del regreso al pacto y a la Torah Ezequiel profetiza de un futuro rebaño de hombres al cual los cristianos lo entienden como las otras ovejas que él quiere reunir así dice el Señor Onipotente todavía he concederle al pueblo de Israel que me suplique aumentar el número de sus hombres hasta que sea como un rebaño entonces las ciudades desoladas se llenarán de mucha gente serán como las ovejas que durante las fiestas solemnes se llevarán a Jerusalén para los sacrificios entonces sabrán que yo soy el Señor Ezequiel 36 del 37 al 38 Ezequiel habla específicamente de Jerusalén y sus fiestas señaladas Moedín y su rol en juntar a este rebaño futuro de personas que están unidos al pacto de Israel en la renovación del espíritu a pesar de que los judíos observantes son diligentes en juntarse en las fiestas señaladas de Israel muchos cristianos no han visto todavía la necesidad sin embargo cuando la Torah es escrita en sus corazones del nuevo pacto por el espíritu verás que esas multitudes de ovejas tengan un cambio de corazón hacia las fiestas de Israel ellos se juntan en las fiestas señaladas de Pascua Pentecostés y Tabernáculos Yeshua vino a salvar almas en hebreo un alma es un nefesh nafshim en plural la forma más simple de la definición de nefesh es que es un ramillete de apetitos deseos emociones e intelecto el alma está alojada en el cuerpo similar a un animal pero el espíritu de Elohim Dios respiró en el ser humano para distinguirlo de las bestias animales limpios con frecuencia son usados para simbolizar las almas de las personas en las escrituras ya que siempre se requiere animales limpios para los sacrificios no animales salvajes de esta manera representa el sustituto del sacrificio para el hombre la perfección requerida del animal representa la perfección que el alma de la persona espera obtener a través del espíritu mientras que el espíritu del hombre viene de Dios y regresará a él Eclesiastes 2 7 su alma está corrupta en su cuerpo de carne la parte del hombre que anhela hacia la Torah de Elohim es su espíritu y su espíritu es como la flama de una vela que se inclina y alcanza otra flama cerca es el cuerpo y alma de los deseos terrenales que atraen al hombre a la tierra un lugar de decadencia y muerte una vez que el espíritu regresa a Elohim algunas veces las palabras alma y espíritu son usadas equivocadamente por aquellos que no leen hebreo y es una equivocación honesta para los de habla hispana en un rápido chequeo de la concordancia nos revela cuántas otras palabras en español han sido usadas para traducir nefesh por ejemplo algunas veces ha sido traducida con la palabra persona aunque la persona tiene un alma si la escritura desea enfatizar al alma de la persona como el foco de su mensaje entonces tiene sentido buscar esas palabras en la concordancia si uno quiere leer una traducción del lenguaje original Pablo señala lo que Ezequiel estableció que la observancia de la Torah es el resultado del espíritu renovado el espíritu del hombre que anhela hacia la Torah que es santa justa y buena la Torah sin embargo revela las partes del corazón que todavía están atados a la tierra en los deseos del alma la Torah revela el pecado por lo que es concluimos pues que la ley es santa y el mandamiento es santo justo y bueno pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí de ninguna manera más bien fue el pecado lo que valiéndose de lo bueno me produjo la muerte ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente o sea para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado sabemos en efecto que la ley es espiritual pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado Romanos 7 del 12 al 14 el mandamiento Torah espiritual separa la verdad del espíritu de la carne pecadora y restaura arrepiente el alma una persona debe de venir a arrepentimiento y esa es la salvación que Yeshua la palabra viva ofrece a los dos judío y gentil esto es el nuevo espíritu de la Torah anunciado por Ezequiel un espíritu santo que puede restaurar la afección del alma por el mandamiento espiritual de la Torah la ley del Señor es perfecta infunde nuevo aliento el mandato del Señor es digno de confianza da sabiduría al sencillo Salmo 19 7 Yeshua vino a sujetar a sus discípulos a los mandamientos de la Torah con amor sacrificial esto libera el espíritu de la atadura del cuerpo y alma que tiene cautivo a un hombre el alma y el cuerpo están íntimamente unidos el alma está cautivada en el cuerpo pero el cuerpo está cautivo a los deseos del alma la Torah rompe la autoridad del alma al espíritu que a su vez libera el espíritu del hombre de la cautividad a los apetitos deseos emociones e intelecto en lugar el alma empieza a tener hambre de las cosas espirituales desea la voluntad del Padre actúa la verdad del espíritu y piensa los pensamientos del Padre Yeshua vino a traer el espíritu renovado que puede restaurar a aquellos que deseen regresar con la autoridad del Espíritu Santo sobre sus corazones y dejar que la palabra del Padre entrene el alma a someterse a la verdad del Espíritu la palabra es verdad carne es pasar que también es la misma palabra para buenas nuevas un sinónimo del Evangelio Asá que significa hacer cumplir realizar el corazón renovado es formado por el Espíritu Santo Jukim Estatutos y Mishpatim Ordenanzas son una interesante juxtaposición de dos categorías que son un subgrupo de la Torah la Torah abarca todos sus grupos conteniendo en su totalidad categorías como estatutos ordenanzas mandamientos preceptos etc de acuerdo a los rabinos Jukim no tiene una base lógica deben de ser obedecidos por pura fidelidad y fe que solo el santo sabe mejor los Mishpatim son más legales y lógicos las palabras escogidas por Ezequiel dan a entender un corazón que obedece antes de entender como también un corazón que ve la base moral y ética de la instrucción capítulo 6 ¿no es la Torah solo para los judíos? felizmente que la Torah no es solo para los judíos de hecho cada mandamiento de la Torah no es para todos hay mandamientos para hombres mandamientos para mujeres mandamientos para niños mandamientos para los sacerdotes mandamientos para el gobierno mandamientos para el agricultor mandamientos para el comerciante mandamientos para las propiedades ¿ya ves la idea? solo un cierto número de mandamientos pueden aplicar a cualquier individuo pero ciertamente que los judíos observantes guardan más la Torah que los cristianos por otro lado la mayoría de los cristianos guardan más mandamientos que los diez grandes tales como el diezmo no violar absteniéndose de bestialismo y muchos otros muchos cristianos han empezado a guardar las fiestas de Israel tal como también lo menciona Ezequiel el espíritu está empezando a escribir nuevas cosas en los corazones de las ovejas del otro rebaño el extranjero que por su propia voluntad se ha unido al señor no debe decir el señor me excluirá de su pueblo tampoco debe de decir el eunuco no soy más que un árbol seco porque así dice el señor a los eunucos que obedecen mis sábados que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad eso les será mejor que tener hijos e hijas también les daré un nombre eterno que jamás será borrado Isaías 56 del 3 al 5 ¿viste la equivalencia de expresión en el primer verso? extranjero igual a eunucu ¿qué es lo que un extranjero tiene en común con un eunucu? ninguno tiene la esperanza de una descendencia de pacto para el extranjero aunque le es permitido residir dentro de las fronteras de Israel estaba obligado a vivir bajo las leyes de Israel la misma ley se aplicará al nativo y al extranjero que viva entre ustedes Éxodo 12 49 así que la misma ley y el mismo derecho regirán tanto para ti como para el extranjero que viva contigo números 15 16 su descendencia sin embargo no era considerada como parte de la comunidad del pacto exigir su sumisión a los preceptos de la Torah era primordialmente para prevenir que él tentara a algún israelita a transgredir la Torah por ejemplo un gentil que abre su tienda en sábado tienta al nativo de Israel a transgredir la Torah y que pierda el precioso espíritu de descanso en el Mesías en el sábado Nehemias 13 en orden de ser aceptado a la congregación de Israel el extranjero como Ruth necesita que voluntariamente decida ser parte de la comunidad a pesar de que el judaísmo moderno llamaría a esto conversión en los tiempos antiguos esto era un proceso menos formal se esperaba del extranjero que fuera más allá de los mandamientos éticos lo que se conocía como las leyes noádicas y de abrazar todo el pacto de Israel por amor a este grupo de personas Isaías dirige su profecía los que antes no tenían lugar en el pacto y el reino se les daría un lugar mejor que el de los hijos e hijas naturales el nativo no tendrá que luchar contra tanta adversidad para aprender el mandamiento escrito pero el que se acercó le será un conflicto un nombre en las escrituras son los hechos de cada uno al igual que el nombre escrito y hablado es la reputación de sus propios hechos cuando al extranjero se le garantiza un nombre que no será cortado es la certeza de sus hechos por el espíritu que por el resultado de la Torah escrita en su corazón será recordado ¿qué tal promesa para el extranjero justo? no es esto lo que Pablo asegura en el capítulo 2 de Efesios que ellos han sido acercados mediante la sangre de Yeshua guardando los sábados de Israel que incluye los dos el sábado semanal y los sábados especiales de las fiestas señaladas es una señal externa de un corazón cambiado que no es más extraño a la Torah Isaías continúa estimulando a los creyentes gentiles y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle para amar el nombre del Señor y adorarlo a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto los llevaré a mi monte santo los llenaré de alegría en mi casa de oración aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos Isaías 56 de 6 al 7 Yeshua cita este mismo pasaje cuando volcó las mesas de los cambistas en el templo los cambistas eran parte de una de las sectas de los fariseos conocidos como la casa de Shamay de acuerdo a su doctrina un gentil no tenía parte en el mundo venidero sin importar cuan justo era Shamay se negaba a enseñar la Torah a los gentiles la casa de Shamay hacía imposible que un gentil se convirtiera en judío y adorara al dios de Abraham Isaac y Jacob a pesar que fue profetizado que Abraham y Sara serían madre y padre de muchas naciones frecuentemente los cambistas de Shamay canalizaban los fondos de un gentil que enviaba o traía una ofrenda al templo al bolsillo de los oficiales políticos designados en el templo Yeshua rechaza esta doctrina y declara inequívocamente que debe hacerse espacio para que un gentil pueda acercarse él no solo insinúa las palabras de Zahías de bienvenida a los gentiles justos él lo cita una de las primeras cosas que un gentil creyente hacía es observar el sábado descansando en el séptimo día y guardando las fiestas señaladas de Israel ya que repetidamente se le advierte a Israel en la Torah de recibir al extranjero al forastero al huérfano y a la viuda en esos tiempos los gentiles en las escrituras indican ya sea un corazón pagano incircunciso o alguien que no es judío o israelita de nacimiento la primera aplicación es negativa pero no la segunda la primera está arraigada en el comportamiento del individuo pero la segunda está arraigada en su etnicidad la cual es la selección del creador un gentil justo de acuerdo a las epístolas de Pablo no es un pagano sino uno que aprende la Torah con la sensibilidad del Espíritu Santo él aprecia sus instrucciones y enseñanzas para una vida piadosa siguiendo los pasos de Yeshua él es un hijo haciéndose de un hombre en el templo de Jerusalén por encima de un hijo o hija natural en el capítulo 4 de su epístola a los galatas Pablo compara a aquellos que recibieron la Torah en el monte Sinaí con Agar e inferiores a aquellos que son como Sara y la Jerusalén de arriba ¿qué significa esto? en breve Agar era una esclava su rol en la familia de Abraham fue forzada sobre ella Sara sin embargo era la amada un regalo del padre para Abraham y la receptora de la promesa de ser la madre de naciones Sara representa a aquellos que tienen dispuesta relación de pacto con el padre ya que su relación con Abraham era por amor la escritura dice además que ella lo llamaba señor por reverencia después de que los israelitas recibieron la Torah en el monte Sinaí no obstante se comportaron como Agar adorando al becerro de oro ellos llamaron a la imagen con el nombre del padre hicieron su propia fiesta y la celebraron al igual que Agar el esclavo rápidamente se vuelve a lo anímico en vez de al comportamiento espiritual una persona con la Torah escrita en su corazón está en una relación de la palabra este es el verdadero hijo de Israel la descendencia de Sara no una descendencia ismaelita burlona de la esclava Agar Isaac fue el hijo que internalizó las enseñanzas de su padre Abraham porque en Génesis 26 5 el padre le dice a Isaac que él heredará la promesa de su padre por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos mis mandamientos mis estatutos y mis leyes ¿acaso nosotros no queremos ser los hijos amados de nuestro padre Abraham y de nuestro padre celestial? guarda bien el testimonio sella la ley entre mis discípulos el señor ha escondido su rostro el pueblo de Jacob pero yo esperaré en él pues en él tengo puesta mi esperanza aquí aquí me tienen con los hijos que el señor me ha dado somos en Israel señales y presagios del señor todopoderoso que habita en el monte Sion si alguien les dice consulten a las pitonizas y a los agoreros que susurran y musitan acaso no es de deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos a la ley y al testimonio si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido Isaías 8 del 16 al 20 Isaías menciona más palabras del racimo de expresiones equivalente Torá testimonio palabra él hasta menciona a los hijos la Torá es algo que está sellado sobre los discípulos o estudiantes de la Torá de hecho Isaías dice que si no hablan conforme al testimonio y la palabra de la Torá a ellos no les ha amanecido ¿qué significa esto? a través de toda la escritura hay parábolas una parábola ayuda al ser humano a percibir conceptos espirituales que no pueden ser vistos a través de lugares y objetos físicos que si pueden ser vistos por esta razón algunas profecías son vistas como desplazadas ya que en una misma generación vendrán profecías en contra de reinos tales como Tiro Asiria y Babilonia cada rey representa un aspecto de la parábola y como ejemplo el rey de Babilonia está mencionado en los dos en Isaías y Apocalipsis Babilonia puede ser descrita tanto como masculina o femenina porque es una parábola en Apocalipsis Babilonia está descrita como caída caída esta es una conexión temática a dos importantes pasajes de las escrituras en Isaías la parábola está dirigida al rey de Babilonia como como has caído del cielo lucero de la mañana tú que sometías a las naciones has caído por tierra decías en tu corazón subiré hasta los cielos levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios gobernaré desde el extremo norte en el monte de la asamblea mueve subiré a la cresta de las más altas nubes seré semejante al altísimo Isaías 14 del 12 al 14 la aspiración del rey de Babilonia que un día fue hijo de la aurora era ascender a un trono sobre el monte de Moed esto alude a las fiestas señaladas al cual el rebaño de hombres se reunirá con corazones llenos del espíritu por la Torah cuando él era la estrella de la mañana hijo de la aurora el rey de Babilonia era un siervo obediente cuando él decidió levantarse sobre el trono y gobernar sobre las santas fiestas espirituales sin embargo él cayó ahora Yeshua el siervo obediente es el lucero de la mañana él está restaurando a todos judío y gentil al monte del moed juntando el rebaño de las ovejas del padre Yeshua no quiere ascender sobre las estrellas de Dios él quiere hacer estrellas de Dios luces que brillan en la oscuridad tal como Juan escribió acerca de en Apocalipsis porque la autoridad es derivada de la obediencia el padre le dio a Yeshua toda la autoridad de sentarse en el trono al lado de él por cuanto él sacrificó su propia vida para acercar a los gentiles justos de su situación débil en medio de las naciones él vino a juntar a ellos en las nubes hacia él así como el ángel de la presencia en la nube se le dio autoridad del nombre de proteger y llevar a los israelitas en el desierto en efecto las dos mujeres son llevadas al desierto en el apocalipsis las profecías apocalípticas de Isaías y Juan tienen algo en común ellos reiteran la necesidad de separar la luz de la oscuridad reconociendo la autoridad espiritual ellos reconocen a la estrella de la mañana la torá es luz y el mandamiento una lámpara y yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias yo soy la raíz y la descendencia de David la brillante estrella de la mañana si uno quiere entender los siete sellos del apocalipsis es tan simple como seguir las pistas espirituales de las escrituras en la torá a través de los profetas los escritos a través de los evangelios hasta el libro del apocalipsis nos 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 selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas segunda de corintios 1 22 en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron fueron marcados con el sello que es el espíritu santo prometido Efesios 1 13 no agravien al espíritu santo de dios con el cual fueron sellados para el día de la redención Efesios 4 30 Isaías asegura a sus lectores en su profecía que los discípulos de Yeshua tienen las dos la palabra y el testimonio sellados en ellos si no ellos no tienen la aurora que está asociada a la estrella de la mañana Yeshua cuando los siete sellos de apocalipsis son abiertos es el espíritu santo que busca a los malvados para destrucción a pesar de todo busca a los justos para su reunión final alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has hecho saber a la aurora su lugar para que tomen la tierra por sus extremos y sacudan de ella a los malvados la tierra adquiere forma como arcilla bajo un sello resaltan sus rasgos como los de un vestido jo jod jo jod 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 judíos y gentiles creyentes que tienen la aurora de la torá sellada en su corazón conocen su lugar y es en pacto con la palabra de dios ellos son barro cambiado bajo el sello del espíritu santo y sus corazones cambiados son revelados por otro lado la huella del sello revela dos cosas el que cede a la presión de lo escrito y el que se resiste y se opone la misma torá revela a los dos al estudiante de la palabra y al que se resiste el judaísmo ortodoxo ha definido las leyes no adicas como no negar a dios no blasfemar a dios no matar no practicar relaciones incestuosas u homosexuales no robar no comer un animal vivo establecer sistema de cortes legales para asegurar la obediencia a la ley la tose ta ab sar 8 6 registra cuatro maneras posibles de prohibiciones adicionales tomar la sangre de un animal vivo castración brujería y todas las prácticas de hechicería mencionadas en deuteronomio 18 del 10 al 11 un extranjero en hebreo tiene dos connotaciones y dentro del judaísmo el ger sedek gentil justo es un converso al judaísmo otra palabra para un no judío es koi el cual simplemente puede significar un no judío alguien de las naciones apocalipsis 22 16 capítulo 7 probando todo junto espíritu alma y cuerpo los rollos de Torah modernos mayormente están envueltos en lino y asegurados con una banda de la misma forma los seres humanos son como los rollos de la Torah las tablas de los mandamientos dados a Moisés estaban escritos por delante y por atrás como un sello en la arcilla lo que estaba escrito era los dos revelado y oculto el rollo con los siete sellos del apocalipsis está de la misma manera escrito por fuera y por dentro cada creyente en Yeshua tendrá mandamientos escritos por afuera algunos tendrán más escritos que otros porque ellos habrán estado aprendiendo y practicando más tiempo lo que realmente importa es lo que está escrito por adentro del rollo lo que está sellado en el corazón en el reino mesiánico la Torah saldrá y la enseñanza y el aprendizaje continuará vengan subamos al monte del señor a la casa del dios de jacob para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas porque de sión saldrá la enseñanza de jerusalén la palabra del señor Isaías 2 3 préstame atención pueblo mío óyeme nación mía porque de mí saldrá la enseñanza y mi justicia será luz para las naciones Isaías 51 4 enseñanza y aprendizaje continuarán pero lo que un discípulo tiene que discernir es si lo escrito por fuera corresponde al hombre espiritual por dentro la parte de él que anhela hacia la Torah espiritual de arriba si los hechos no reflejan lo escrito adentro entonces algo está mal de igual modo si el escrito por fuera refleja muchas de las obras de la Torah pero no hay transformación espiritual por dentro nuevamente algo está mal solamente el espíritu santo puede discernir entre lo que está revelado y oculto en el rollo pero cuando los sellos se abren todas las cosas serán reveladas a la ley y al testimonio si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido Isaías 8 20 Torah es igual a testimonio igual a palabra igual a aurora esta es la revelación de Jesucristo que Dios se dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan quien por su parte da fe de la verdad escribiendo todo lo que vio a saber la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo Apocalipsis 1 del 1 al 2 palabra de Dios igual a testimonio de Jesucristo entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús Apocalipsis 12 17 Mandamientos de Dios igual a testimonio de Jesucristo Los hijos que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Yeshua son estudiantes especiales sellados con el Espíritu Santo de la promesa ellos están envueltos en la Torah pero no como esclavos renuentes ellos son los dos nativos y extranjeros acercados por un corazón renovado ellos están en la nube con Yeshua en el desierto de la prueba ellos son estrellas de testimonio con Yeshua porque son la simiente de Abraham ellos tienen la aurora porque ellos están aprendiendo a separar la luz de la Torah de la oscuridad del pecado luz se ha sembrado para el justo y alegría para los rectos de corazón salmo 97 11 la Torah es la semilla de luz en el corazón del justo los dos justos judío y gentil podrán caminar en las buenas obras de la Torah porque esas obras se originaron en el creador y nosotros hemos sido creados en su imagen a través del testimonio de Yeshua que todos podamos ser sellados en la Torah obras preparadas para nosotros por lo que lo único que tendremos que hacer es aprender a caminar en ellas siguiéndolo a él porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica Efesios 2 10 por eso la promesa viene por la fe a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham esta promesa no es solo para los que son de la ley sino para los que son también de la fe de Abraham quien es el padre que tenemos en común Romanos 4 16 no importa donde esté el extranjero en su camino él es justificado por fe en Yeshua la palabra que es capaz de traerlo a su plenitud escribiendo en las tablas de su corazón Génesis 15 5 Apéndice A En el judaísmo Jetzara Zavá equivalencia de expresiones es una deducción o analogía hecha de dos textos distintos en la base de frases similares palabra o raíz por cuanto la ley oral judía es un extenso cuerpo de detalles acerca de la Torah escrita la técnica usualmente se aplica para interpretar el significado de una instrucción específica si las instrucciones son distintas entre ellas están sujetas a la misma aplicación esto suena más complicado de lo que es la palabra Jetzara usualmente se refiere a una ley Daniel 4 17 y se refiere a la comparación de dos leyes similares en otras palabras si la misma palabra aparece en dos pasajes entonces el significado aplicado en uno de los pasajes también debería ser usado para el otro equivalencia de expresiones puede ser abusada para hacer extravagantes saltos de lógica para seguir adelante ya sea como una herramienta en un seminario cristiano o en una yeshiva judía debería hacerse con precaución ejemplos nos ayudan a entender comparando primera de Samuel una diez con jueces trece cinco usando la frase no pasara navaja sobre su cabeza podemos concluir que Samuel como Sansón eran nazareos Sansón y Samuel fueron nazareos de por vida pero también sabemos que había la posibilidad para aquellos que quisieran hacer un voto nazareo por solo un tiempo específico esta es pues la ley de nazareno el día que se cumpla el tiempo de su nazareato vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión entonces el nazareo se afeitará su cabeza consagrada a la puerta del tabernáculo de reunión tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz después tomará el sacerdote la pierna cocida del carnero cuando haya sido hecho una torta sin levadura del canastillo y un hojandre sin levadura y las pondrá ellos sobre las manos del nazareo después que sea afitada su cabeza consagrada cabello número 613 18 al 19 usando equivalencia de expresiones el lector concluye que pablo participó activamente en un voto nazareo por un tiempo específico y trajo sacrificios durante su ministerio notablemente él continuó haciendo esto después de muchos años de la muerte y resurrección de yeshua pablo permaneció ahí muchos días luego se despidió de los hermanos y navegó a siria junto con priscila y aquila en secrea se rapó la cabeza porque tenía hecho voto hechos 18 18 tómalos contigo purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley hechos 21 24 la similitud en las palabras frases y temas entre hechos y números es la clave para entender paralelos entre los dos pasajes relacionando la torah con las obras de pablo la torah establece la semilla para el voto nazareo samuel y samson son ejemplos prácticos de aquellos que funcionan como nazareos y pablo lo demuestra para aquellos que desean la función de liderazgo y profecía el voto nazareo era todavía una exterior señal de justicia deseada para el seguidor de yeshua pablo no consideró ya sea las instrucciones de la torah o su aplicación como una obra de justicia propia sino un acto de fe siguiendo un deseo espiritual para una fe más grande por cuanto fe sin obras está muerta santiago 2 17 y 26 en vez de inventar una nueva forma de aumentar su fe pablo siguió las instrucciones de la torah porque nos es cosa vana es vuestra vida de 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 por 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 pablo identifica a yeshúa como la palabra viva guardando el voto nazareo debe haber sido una experiencia altamente espiritual no solo física la la mishnah es la más antigua colección de la ley judía la cual es una aclaración práctica de cómo guardar la torah la cual frecuentemente es breve haciéndonos sentir querer hacer algo sin saber cómo la mishnah fue transmitida oralmente hasta la destrucción del segundo templo y de ahí fue finalmente registrada por escrito el talmud se elaboró de adiciones y comentarios de la mishnah en siglos posteriores el capítulo 6 de números detalla lo que un hombre o una mujer puede hacer para entrar en un periodo de una devoción más intensa para dios brevemente el nazareo no se corta el cabello no toma o come productos de la uva al terminar su voto el cabello consagrado es cortado y ofrecido con un sacrificio preguntas para revisión número uno lee Deuteronomio 32 1 al 47 para poder tener un contexto más amplio de su discurso a los israelitas basado en los versos de la introducción 1 y 2 explica cómo la Torah la ley en el verso 46 es un buen ejemplo de la raíz de la palabra Torah Yara 2 el cuadro de abajo es un simple ejercicio en definir de si Adonai prefiere describir su Torah como policía o juez en ley o como un maestro instructor correcto en 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 lado izquierdo hay una columna clasificada como negativo ley la columna derecha es calificada como positivo instrucción lee el salmo 119 completamente y asigna cada uso de la palabra ley en una de las columnas dependiendo de cómo tú percibes su uso en el texto usa los números de los versos para que lleves un registro en la columna calificada pista de palabra da una palabra o frase que te inspiró a asignar la palabra en la columna positiva o negativa número 3 lee los siguientes versos en apocalipsis 1 2 1 9 6 9 19 13 24 ¿tú crees que el testimonio y la palabra de Dios son distintas o lo mismo? Número 4 lee Deuteronomio 6 del 6 al 9 y encuentra todas las expresiones equivalentes enuméralos a continuación en relación el uno al otro algunos de ellos son equivalentes sin embargo opuestos explícalo Número 5 encuentra la expresión equivalente en el verso siguiente ata ata el testimonio sella la instrucción Torah entre mis discípulos Isaías 8 16 testimonio igual a ata igual a número 6 el 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 rollo de la Torah en una sinagoga está envuelta en lino y cubierta con un bello manto bordado y adornada con una corona como esto simboliza a la palabra viva Yeshua como esto simboliza a un discípulo de Yeshua que guarda el testimonio y los mandamientos acerca de la autora la doctora joliza alewine tiene una licenciatura en ciencias y maestría de la universidad de texas a y m y un doctorado en la escuela de postgrado de oxford ella es la autora de standing with israel a house of prayer for all nations de pie con israel casa de oración para todas las naciones the creation gospel bible study series el evangelio de la creación series de estudios bíblicos y programadora de hebraic roots network canal de raíces hebreas la doctora alewine es un estudiante y maestra de la palabra de dios y y o y y y y y y y